Si te late en los deportivos, este Rooster será una magnífica opción. No sólo el santo puede desplazarse sobre la CDMX en un biplaza descapotable, ahora es tu turno con este MX-5 de techo rígido o retráctil. Diseño exterior, se encuentra dotado de líneas agresivas pero con un toque elegante con lo cual las modificaciones del diseño codo le ha brindado más vida que nunca, sin dejar de lado su esencia Rooster. Esta versión, más corta que las anteriores, cuenta con rines en la lesión de aluminio 17 pulgadas, que lucen espectaculares gracias a su color parejo, incluso en la parte de las defensas, por su diseño frontal, cuenta con faros LED y luces de marcha rígida. Sus calaveras traseras siguen siendo redondas, conservando el estilo de sus antecesores y su pequeño pero perceptivo spoiler trasero. Una de sus cualidades estéticas, es su techo retráctil, de ahí su nombre RF, que le da al espectador un espectáculo futurista y glamuroso, en este divertido convertible. En su interior, luce tecnológico y sofisticado, pero puedes agregarle accesorios que lo harán lucir aún con más toque, como en las salidas de aire, con sus biseles tipo náutica en chrome. No por nada es el rooster más vendido de la historia, pues desde su aparición en 1989, la marca procuró hacer de este un deportivo de precio accesible, sacrificando potencia, 155 caballos de fuerza, con un motor 2.0, pero brindándole un estilo de alta gama. Estos atributos nos hacen decir que es un auto bien chicles. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para realizar tu próxima compra. Recuerda darnos like y compartirnos en las redes sociales. Nos vemos en el siguiente Test Ride.